holi holi yo soy Anne, bienvenidos una vez más a mi canal Anne Crochet, hoy les traigo un tutorial super coquet aprovechando que está en tendencia esta moda de los lacitos rosados pues aquí yo les traigo un tutorial super fácil de hacer y queda realmente hermoso tú lo puedes utilizar como aplique, tanto para suéter, imagínatelo en un suéter como se vería de lindo yo honestamente los utilizaría más lilas porque me gusta más el lila pero quedaría super hermoso para un aplique, para un suéter, para un gorrito, incluso como accesorio para el cabello y en este caso por ejemplo yo acá los coloqué en mi espejo para tener un espejo super coquet entonces anímate a hacerlo, es super fácil, acá te voy a dejar la lista de los materiales hoy vamos a trabajar con esa lanita de DMC Happy Chenille, son 15 gramos aproximadamente estamos trabajando con el número 13 que es un color rosado y esto es 100% poliéster es para trabajar con una aguja de 3 milímetros, es lo que nos dice la etiqueta pero como ya les he recomendado pues todo depende para que tú lo vayas a utilizar esta es una lanita tipo peluche, peludita, no sé cómo lo conozcan en tu lugar, en tu país, en tu ciudad esto normalmente pues si lo que hacen es como amigurumis cosas que queden bien como bonitas, o sea realmente eso es super lindo porque tiene un acabado super chévere, se ve muy bonito, se ve brillante y se ve super lindo entonces vamos a trabajar con esta y vamos a utilizar en este caso yo voy a trabajar con una aguja número 4 milímetros, una tulip, voy a necesitar también tijera marcadores para ayudarme con los puntos y agujita lanera para realizar este lazo vamos a hacer 3 piezas, una va a ser la del lazo como tal la segunda va a ser esa trasera que son los lacitos que caen al lado y la tercera es esta, la del medio que es la que une a todo el lazo, al que une a la pieza principal con la secundaria sería la tercera entonces vamos a empezar a trabajar con esta grandecita para empezar a hacer como la base del lazo como tal para empezar nuestra pieza inicial vamos a tejer 30 cadenas como base aquí ya hice mi nudo y ya a partir de acá empiezo a tejer las 30 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 lo que les podría recomendar es que al tejer esta, si lo van a hacer con esta tengan un poco de cuidado porque es mejor tejer y estar seguro de lo que vamos a hacer porque al momento de tejer puede que se vaya no dañando pero si se va abriendo espacios entonces se va perdiendo como el estilo peluche como tal entonces hay que tener en cuenta eso, evitar destejer con esta para que no se dañe ya hice mis 30, voy a hacer una cadena de más para hacer de subida y en el primero o segundo punto voy a hacer un punto deslizado a partir de ese primero que es el que tengo acá como tengo marcador lo puedo colocar para recordarme cuál es mi punto voy a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar al punto número 14 aquí ya llegué a mi punto número 14 el número 15 voy a hacer punto deslizado y el número 16 también voy a hacer punto deslizado voy a seguir haciendo punto bajo hasta llegar a mi penúltimo punto pero si no antes en colocarle el marcador para recordar cuáles fueron esos puntos deslizados porque con esta lanita al ser peludita no deja como ver mucho entonces con el marcador los guardo hice cuáles son los puntos que hice deslizado y ya sigo tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al penúltimo de mi fila aquí ya llegué a mi último punto aquí voy a hacer un punto deslizado hago cadena y así quedaría mi primera fila lo que hice fue punto deslizado al inicio y al final punto bajo en todo el resto y acá en el medio hicimos punto deslizado para que nuestro lazo empiece a tener la forma del medio y podamos hacerlo allí que quede como un poquito más chiquito que el resto entonces voy a voltear y vamos a hacer prácticamente lo mismo en el primer punto punto deslizado aquí podemos colocar una guía para que sepamos cuál es y ya de ahí en adelante seguimos haciendo punto bajo hasta llegar al medio donde tenemos que hacer los puntos deslizados entonces acá saco mis puntos y voy a hacer punto deslizado en el primero y punto deslizado en el segundo hago un punto bajo e inmediatamente vuelvo a colocar las guías de donde hice los puntos deslizados para no perderme y ya puedo seguir haciendo mis puntos bajos hasta llegar al final para hacer el punto deslizado de la fila aquí ya llegué a mi punto final quito y hago punto deslizado en ese punto hago cadena vuelvo y lo tomo y coloco para recordarme donde fue que terminé entonces voy a seguir haciendo esto o yo en mi caso por la cantidad de filas que necesito para este utilicé cuatro filas ida y vuelta o sea ocho filas como tal si tú lo estás haciendo en otro material lo quieres hacer más grande simplemente en este caso lo que tienes que hacer es hacer una fila mucho más grande depende del tamaño aquí te voy a decir cuánto me queda midiendo esto mide 18 centímetros aproximadamente para 30 cadenas si tú lo quieres hacer entonces más grande simplemente es que incrementes más cadenas a la de inicio y si lo quieres hacer más ancho y si lo quieres hacer más ancho pues entonces haces muchas más filas para que llegues a la altura que necesitas entonces voy a crecer las ocho filas que necesito en este caso las seis porque ya tengo dos para poder tener el grosor y regreso con ustedes listo listo acá ya terminé mis ocho filas y me quedo midiendo cinco centímetros aproximadamente y pues ya el largo lo habíamos confirmado que era 18 entonces si ven que queda acá como un poquito encogido igual acá en el inicio y el final para que dé como ese que se parece a un lacito entonces acá es donde vamos a escoger entonces cuál va a ser el delantero o trasero en mi caso este va a ser el delantero entonces lo voy a unir acá con la misma aguja tú lo puedes hacer también con una aguja lanera pero yo voy a aprovechar que lo tengo en la aguja y voy a unirlo con punto deslizado en cada puntito que nos encontremos entonces acá punto deslizado hago una cadena corto y saco la hebrita entonces así queda unido yo voy a aprovechar estos dos y voy a hacer un nudito y con la aguja lanera lo voy a perder de una vez dentro del tejido y ya simplemente cortamos los excesos y así ya queda listo esta primera parte le doy la vuelta y ya tenemos listo la primera parte de nuestro lacito ahora vamos con la segunda pieza que sería esta vamos a tejer 25 cadenas y vamos a hacer punto bajo en la segunda una dos allí hacemos punto bajo vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar al punto número 10 en los puntos 11 vamos a hacer punto deslizado punto 11 12 13 y 14 del punto 15 en adelante vamos a hacer punto bajo normal acá vamos a hacer cuatro puntos deslizados para que se vea un poquito más pequeño acá en el medio para poderlo doblar y que quede como más fácil entonces esto lo voy a hacer por cuatro filas hago cadena volteo mi trabajo y sigo haciendo punto bajo hasta llegar a los puntos deslizados a los cuatro puntos deslizados que están en el medio y también los deslizo y ya sigo de nuevo con mis puntos bajos aquí ya terminé así quedó me quedo midiendo 14 centímetros de largo y 2.5 de ancha acá lo que voy a hacer es esconder estas hebras y ahora solamente nos hace falta la del medio para unir todo esto para esto vamos a tejer 11 cadenas una vez ya llegas a tu último punto simplemente es que haces una cadena y das la vuelta y haces la cantidad de filas que necesites para obtener el grosor para esa partecita en mi caso yo solamente voy a necesitar tres filas entonces acá voy con la segunda hago otra de nuevo y ya tengo lista esta tercera pieza una vez ya tengo lista mi tercera pieza solamente es empezar a unir todo entonces este es mi derecho la parte de atrás es como la que tiene la costura la que se le nota allí es donde voy a colocar esta partecita del medio donde está como el arruchadito lo voy a colocar así y esta aquí hay que poner mucha atención la voy a colocar acá encima y lo que vamos a hacer es unirlo ustedes lo pueden unir con aguja yo lo voy a aprovechar y voy a utilizar la aguja de crochet ustedes lo pueden hacer con la lanera y simplemente es ir y venir en punto deslizado entonces paso acá eso hay que ponerle un poquito más de atención me la traigo aquí y ya cierro y hago un punto deslizado en cada punto por esta última pieza y ya queda lista entonces hago una cadena corto y saco entonces simplemente es empezar a acomodar en este caso yo muevo para que esta tercera pieza quede como la cosura acá en el centro y estas dos hebritas las voy a dejar todavía no las voy a cortar y ya empiezo a acomodar el delantero y estas la empiezo a bajar para que se vaya formando una vez ya está lista entonces acá lo que voy a hacer es que este larguito me lo voy a llevar hacia este punto voy a hacer el nudo con este y así me quedan con estas dos tiritas estas dos tiritas pueden ser para que te ayudes a colocarlos y lo vas a usar como un aplique a un suéter a un gorro y te ayudas con esto o pues si los quieres guardar pues simplemente ya lo guardas por allí cortas y listo y listo así terminamos estos dos lacitos me gasté aproximadamente un ovillo de 15 gramos más dos gramos más de otro ovillo para que me salieran los dos estos quedaron de un tamaño de 9 por 9.5 8.5 aproximadamente ya depende el uso que le quieras dar lo puedes usar como un aplique para un suéter para un gorro le puedes colocar acá un brochecito y hacer un tipo broche para el cabello un accesorio para el cabello quedaría súper lindo aprovechar que ahora está en tendencia y podemos hacer cosas lindas con estos entonces pues bueno espero que realmente te haya gustado que te haya servido si lo haces recuerda etiquetarme en mi instagram arroba ann.crochet por allá me cuentas si lo hiciste y si no te vuelvo a recordar que si quieres esta lana y otras las puedes conseguir en www.anncrochet.com allí hacemos envíos a toda Colombia entonces pues bueno ya si te gustó me lo dejas saber en los comentarios si quieres que hagamos algo diferente también déjamelo en los comentarios por allí estamos hablando muchísimas gracias por acompañarme espero que te dejas mucho más hasta un próximo video bye chao ¡Nos vemos!